Pues, ¿de dónde sacamos que Estados Unidos quiere reabrir el caso en contra de Salvador Cienfuegos? Bueno, este anuncio fue realizado por el portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bienvenidos a México, el marcha de manera rápida. Te invito, por favor, a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones y a que comentes, porque aquí le estamos dando voz a tus comentarios. Para que los comentarios sean comentarios positivos, sean comentarios negativos, aquí les vamos a dar lectura al aire a los primeros cinco comentarios de este video. Arrancamos, pues, con la información. Déjenme platicarles que el día de hoy estaba muy molesto, desde el día de ayer, cuando me enteré que la Fiscalía General de la República no iba a ejercitar la acción penal en contra de Salvador Cienfuegos. ¿Qué quiere decir que Salvador Cienfuegos jamás va a ver cara a cara a un juez para hablar de los cargos que la DEA le había afincado? Hoy vamos a arrancar señalando que Estados Unidos está próximo a abrir nuevamente el caso de Salvador Cienfuegos. Vamos a dar nuestra opinión al respecto de este tema porque creo que hay puntos importantes a resaltar. Si bien es cierto que México no está ejerciendo la acción penal, también es cierto que nunca en la historia se había abierto un expediente a la ciudadanía y tan pronto, para que los mexicanos seamos capaces de ver con nuestros propios ojos de qué constaba ese expediente que la DEA envió a nuestro país. Es importante señalarlo, así que arrancamos con la información. Esta nota la puedes encontrar, entre otros, en el sitio de Infobae. Infobae y señala que Estados Unidos reabrirá el caso en contra de Salvador Cienfuegos si México no lo enjuicia. Primer punto que me gustaría resaltar. En este país se acabó con la simulación. No sé si se acuerden del juicio que se le realizó a Moreira o al hermano de Salinas de Gortari. Fueron juicios en los que se les encontró inocentes. Fueron juicios en los que no se les fincó la responsabilidad. Vaya, juicios de simulación. Al menos en este sexenio no hubo un juicio de simulación en donde dijeran No, pues Cienfuegos es totalmente inocente. Al menos me voy con esto. Y segundo, decirles que nos van a abrir el expediente para que tú y yo lo podamos leer Y podamos decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Para que vayamos, agarremos un plato, agarremos una cuchara Y nos empecemos a comer nuestras propias palabras. Porque ese es el caso que me imagino que será en el futuro. Por ejemplo, nosotros hablamos muchísimo de la información que se filtraba a los periódicos De la información que enviaba, que publicaba la DEA De la información que publicaba el gobierno de Estados Unidos al respecto Pero nunca, nunca hicimos acusaciones basadas en un expediente Hoy esto será histórico Para que tú y yo podamos darle lectura a ese expediente Se necesitaron años de transformación Y al menos eso me deja dentro del mal sabor de boca Que me deja saber que Salvador Cienfuegos no está por el contexto En prisión Hay un sabor dulce al final de ese mal trago Pues, ¿de dónde sacamos que Estados Unidos quiere reabrir el caso en contra de Salvador Cienfuegos? Bueno, este anuncio fue realizado por el portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos Quien dijo que se reservará el derecho de reiniciar un proceso judicial Al general exonerado por la Fiscalía General de la República Tanto que dijimos, tanto que mostramos que las conversaciones por medio de BlackBerry Con distintos delincuentes hoy nos dicen que es fabricado Me deja claro una contradicción a su servidor No alcanzo a entender hasta el momento Y me gustaría leer este expediente en cuanto se publique Que ya es el compromiso del Presidente de la República A través de un comunicado El portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos The U.S. Department of Justice Nicole Navas Oxman Señaló que la nación estadounidense se reserva el derecho De reiniciar un proceso judicial Por vínculos con la delincuencia Al general Cienfuegos Cepeda Si el gobierno mexicano no lo hiciera Esto luego de que la Fiscalía General de la República Diera a conocer la exoneración del exsecretario de la Defensa Nacional De el expresidente Peña Nieto Cuando lo vinculaba con la organización delincuencial de los Beltrán Leiva Esta información se repite en el sitio de Aristegui Noticias Es información oficial Que Estados Unidos dijo Vamos a revivir el caso Si no se enjuicia a Cienfuegos Lo que quiere decir con otras palabras Que hay presión internacional Para que México sancione a Cienfuegos Hay temas engorrosos del derecho Que no admiten en todos los casos Las mismas pruebas que en Estados Unidos Vamos a ver si se trata de este caso Aunque también sabemos que en Estados Unidos Son fanáticos de fabricar casos Hay cientos de casos en contra de personas de color En contra de mexicanos Que al final lo sancionaron Y al final la justicia tuvo que decir ¿Saben qué? Fueron casos fabricados Y pidieron disculpas a las familias Esto es lo que yo venía hablando Cuando inicié el video Sobre lo agridulce Esta es la parte dulce que me gusta Van a abrir el expediente Que hubo en contra de Cienfuegos Según Marcelo Ebrard Esto traerá respeto a nuestro país Es muy fácil por parte Ahora sí que muy fácil por parte de su servidor O muy fácil por parte de cualquier persona Escuchar al Universal O escuchar Milenio O escuchar cualquier medio de información Que digan Que la DEA Que la DEA investigó Que Salvador Cienfuegos era culpable Y repetirlo Este es mi caso Yo repetí la información De los medios de comunicación Y por eso tomo mi responsabilidad Sin embargo En cuanto lea el expediente También asumo la responsabilidad De decirles Lo que encontremos Dentro de ese expediente Que por cierto será público También para que ustedes lo puedan leer Y tomen sus propias Sus propios apuntes Esta información se dio En la conferencia de prensa Dijeron que van a dar a conocer La información De todo expediente acusatorio Contra el general Cienfuegos Esto le traerá respeto a nuestro país Según las palabras de Marcelo Ebrard Al hacer una relatoría Del caso En la conferencia de prensa Del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador El funcionario dijo Que habló dos veces Con el fiscal de Estados Unidos William Barr Y Se dijeron en ese momento Que los elementos Aportados por la DEA No constituían pruebas Para iniciar un proceso En contra del militar mexicano Dice Nosotros nunca hemos negado A Estados Unidos Sin información William Barr Dijo que valoraba mucho La información de México Para la segunda llamada Recibimos Los elementos que mandó Que son copias fotostáticas De las llamadas De la pantalla Seguramente De la plataforma BlackBerry El México Estos elementos Que nos están enviando No nos permiten Vincular A proceso A un detenido Lo que les explicaba El tema de las pruebas El secretario Adujo que el fiscal De aquel país Le dijo Entonces Vamos a enviar Al general Para que ustedes Hagan la investigación Por eso reitero Que el presidente López Obrador Me instruyó Para que apartara Para que aportáramos Todos los elementos Que nos enviaron Los funcionarios De Estados Unidos Y señaló Que el boletín De prensa De la Fiscalía General De la República Dice en esencia Que se llamó A comparecer El general Sin fuegos Se valoró Lo dicho Por el general Y se verificaron Los elementos Que se describen Y se dio oportunidad Al general Para defenderse Ebrard dijo Que le subrayó A VAR Si nos vas a enviar Los testimonios Nos interesa Porque es prioridad Del presidente De la República La transparencia Aquí se dijo Que vamos a protestar Porque esta es la dignidad De México Porque son hechos Que nos interesan A los mexicanos Le dije al fiscal Que es una muestra De México Porque asumimos Que lo que nos está Mandando Son elementos De prueba Que tiene la DEA Para sustanciar Su acusación Son las palabras Que dio El canciller De nuestro país Marcelo Ebrard Al respecto De la detención De salvadores En fuegos Y ahora Al respecto Del no ejercicio De la acción penal Por parte de la fiscalía De nuestro país ¿Qué piensan Al respecto De todo esto? ¿Cuál es el sabor De boca Que les deja Este tema? Déjamelo en los comentarios Llegamos al final De este video Amigas y amigos Recuerda Ah, perdón Vamos a darle lectura A los comentarios ¿Cómo no? Este Este es nuestro último video En donde dijimos Que Alfaro Andaba con una De las Kardashian Y es que en Jalisco Le armó todo un operativo Para cuidar A Kendall Jenner Una del clan Del clan Kardashian Vamos a ver Lo que nos comentaron Por supuesto Dice Luis Villarreal Eso de los Seis mil Millones de pesos Que endeudó Al estado Javier Reyes Dice Con dinero Baila el perro Y el pueblo Buscando Cómo comer tortillas Elizabeth Raigosa Dice Ya los veremos Como un perro Cuando le quiten Todo el dinero Benjamín Guirmaldo Dice Me voy a Telegram A seguir a AMLO Acompáñenme Lidia Sánchez Dice Si te creo Las Kardashian Son como garrapatas Que agarran Toda la porquería Y ese pelón Lo va a dejar Ya sin pelo Saludos Lidia José Arambide Dice Esa también es amante De uno de los De los de Sinaloa Saludos A Javier Juárez Robles Dice Que estamos pasando Muchas fregaderas Y nadie hace algo Carajo Antonio Magaña Dice Es el faro Podrá dormir tranquilo Por las noches Pues muchas gracias A todos por comentar Y vamos al final De este video Recuerda que la historia La hacemos todos Así que Enformate Actúa Y por a México El marcha Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!